Para comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les mandara notificaciones para que no se pierdan el nuevo video. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción del video y también les voy a dejar un enlace en un comentario fijado. No se lo pierdan, recuerden suscríbanse a estos dos canales. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Antes de comenzar quiero pedirles que por favor se unan al canal, si ustedes se unen al canal van a poder elegir el tema de mi siguiente video. Además su nombre va a ser mencionado antes de comenzar el video y por si fuera poco todos sus comentarios van a ser respondidos y esto va a ser necesario y va a ser una prioridad. Se pueden unir desde apenas 3 dólares, por tan solo 3 dólares ustedes se pueden unir, está baratísimo y se los recomiendo ampliamente. Por favor únanse y apóyame para poder seguir creando nuevo contenido para todos ustedes. Muchas gracias y ahora si comenzamos con el video. Fuimos testigos de como el Chapulín Colorado utilizaba las pastillas de Chiquitolina para reducir su tamaño y volverse un ser extremadamente pequeño, casi de la estatura de un ratón. El Chapulín Colorado un programa de ciencia ficción pero que nos dejaba con una asombrosa idea, ya que ahora mismo la NASA podría estar trabajando en un proyecto secreto para desarrollar las pastillas de Chiquitolina basada en la famosa serie del Chapulín Colorado. Ya que como sabemos en nuestro universo existen una gran cantidad de planetas que son inhabitables. Un ejemplo es el planeta Marte, el cual es imposible estar en la superficie, ya que el planeta es seco, no hay agua y es muy frío. Y así al igual que Marte existen una gran cantidad de planetas muy fríos y secos, los cuales son imposibles de habitar y a las pocas horas de estar ahí un humano moriría. Sin embargo la NASA podría crear unas pastillas basadas en la serie del Chapulín Colorado, las pastillas de Chiquitolina. Fácilmente estas pastillas se les podrían poner energía de algunos rayos láser que son capaces de encoger objetos materiales. Así que estas pastillas podrían tardar varios años en desarrollarse, ya que tendrían que ser adaptadas para seres humanos. Si se les dieran estas pastillas a los astronautas, al momento de tomarlas se volverían seres diminutos, de aproximadamente 20 centímetros. Con ese tamaño los astronautas podrían sobrevivir en los planetas con las condiciones más hostiles del universo. Esto incluso podría abrir una nueva puerta a la humanidad, ya que en un futuro incluso se les podrían dar estas pastillas a los humanos para irse a vivir al planeta Marte y soportar sus condiciones. De esta manera las personas ya no tendrían que utilizar su traje espacial, incluso en el futuro se podrían crear unas pastillas que fueran de efecto permanente, para que de esta manera el humano pudiera resistir las condiciones de otros planetas. Sin embargo reducirse a un tamaño tan pequeño también tendría serias consecuencias, ya que las personas tendrían que cuidarse de no ser atacados por insectos que estuvieran casi del mismo tamaño de los humanos. Incluso los humanos correrían el riesgo de ser acabados por otras criaturas hostiles. Pero déjame en los comentarios si existieran las pastillas de Chiquitolina, ¿te las tomarías para hacerte más pequeño y vivir grandes aventuras? ¿O al contrario crees que sería un grave error ya que sería una desventaja? Déjame tu opinión en los comentarios.